¡Ey! ¡Pasichaleria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Moncarrera Trotamundos Y vamos a continuar, estamos con hoy, es el mes de agosto Estamos después del directo, ¿vale? Donde comenzamos esta quinta temporada Y vamos a echar un ojo a todo lo que hemos tenido en este mercado Que la verdad, no ha sido poco, ¿eh? No ha sido poco, hemos hecho un equipazo aquí en el Milan Completamente impresionante Comenzábamos vendiendo algunas reservas Como Laxal, como Strynic, como Brian Llegaba el primer fichaje, ¿vale? Todavía podíamos traer un jugador más del Valencia Y decidimos traer a Nicolás Nicolás Sule Nicolás Sule, como sea Estábamos entre este y está Sule era mejor Y decidimos traerlo a él Realmente después nos hemos dado cuenta de que quizá Podríamos haber traído otros centrales, incluso mejores Y por menos precio, pero bueno, da igual Sule es un buen jugador Y nos va a acompañar en esta última temporada en el Milan Seguimos vendiendo reservas Como Bertolacci, como Mauri Y vendíamos a Samu Castillejo, ¿vale? Que era un jugador titular, tenía cláusula de 90 millones Decidieron pagarla y me pareció un buen traspaso, la verdad 90 millones por un tío de 40 y pico, 50 y pico de valor Me parecía bastante bien Y decidimos que saliese Había que traer un extremo derecho Y el bombazo llegó con Kylian Mbappé, ¿vale? 94 de media Junto con Dybala, ahora mismo Los dos mejores jugadores del juego Y 135 millones Nos ha costado Kylian Mbappé, ¿vale? Fichaje tremendo Seguimos vendiendo jugadores En Rich lo vendíamos Estaba ahora mismo como lateral izquierdo titular Siendo lateral derecho, no me convencía 45 millones Y si iba a salir Llegaba Lucas, 58 y medio Del Atlético de Madrid Lucas ahora mismo mejor lateral del juego Mbappé, mejor extremo derecho Y junto con Dybala, mejor jugador del juego Y Lucas, mejor lateral izquierdo Ojo al equipo que estábamos montando Seguimos vendiendo jugadores Salía Musacchio Salía King Salía Toni Kroos 71 millones y medio Salía Marchisa Salía Andorrigo Aruma Salía Felicioli Y llegaba Paul Pogba Había salido Kroos Llegaba Pogba Pues Pogba Top 3 diría Top 3 centrocampistas en este momento Diría, ¿eh? Diría así a ojo Top 3 o top 5 como mínimo De centrocampistas en este momento Así que otro fichaje muy muy top Por 85 millones Y cerramos el episodio en directo Con la venta de Raskovic Por 2 millones y medio Pero esto no ha acabado Esto no ha acabado Tenemos en venta ahora mismo Giovanni Simaone, ¿vale? Que es nuestro delantero titular De hecho, tenemos una oferta de la Juve De hecho, hemos sacado un acuerdo con la Juve Para vender a este jugador Por 70 millones Estamos esperando a que salga Además, también tenemos a Zaha Que puede salir, ¿vale? Es el delantero suplente Tiene una oferta de 50 millones de United Y está negociando Está negociando con el jugador A ver si consigue salir ¿Qué más jugadores pueden salir? Podría salir Lenglet Y podríamos traer a otro central, ¿vale? Hay que esperar De momento no hay ofertas por él Podría salir Tiegemann Si llega a otro centrocampista De momento tampoco hay ofertas por él Podría llegar un extremo Y que Zeseñón pasase a ser suplente Eso es más complicado, ¿no? Porque al final Si fichamos un centrocampista por Tiegemann Contamos con que saliría Tiegemann Si fichamos un central por Lenglet Contamos con que sale Lenglet Pero si fichamos un extremo izquierdo No contamos con la salida de Zeseñón Contaríamos con la salida de Halilovich Que ahora mismo es extremo suplente Y contaríamos con la salida también De Kalanoglu Que ahora mismo es extremo reserva No sé si con eso llegaría Sinceramente no sé si con eso Llegaría para fichar A un jugador Si me viene Eso sí Contamos con que sí va a salir 70 millones A la Juventus Y con eso podríamos fichar Un jugador Ofensivo Muy potente Y en cuanto a los suplentes Hay dos jugadores Que pueden salir claramente Son Varela Y Los Celso Los dos ya con más 85 de media Están en venta los dos A la espera de que salgan Oye, si salen Pues vendrán jugadores Más baratos que ellos Que los van a aportar Como suplentes Bueno, uno de los que llegaría Sería Zaparenco Que ahora mismo está como reserva Solo habría que fichar A un jugador ¿Vale? Saldrían dos Saldrían Los Celso y Varela Ficharíamos a uno Y el resto del dinero Lo destinaríamos Pues al fichaje de sexto O al fichaje de izquierdo O al fichaje de De un delantero centro O ya veríamos ¿Vale? Nada más Creo que está todo comentado Vamos a empezar Con el episodio de hoy Tenemos ahora mismo 40 millones de presupuesto Y como decía Zaha y Giovanni Simeone Están a la espera de salir Eh... 71, 50 otros Si sale Zaha El sustituto es Boadu Que lo tenemos en plantilla Es reserva Es una de las promesas De la serie Es el sustituto de Zaha Si sale Giovanni Simeone El sustituto va a ser Ousmane Dembélé Mbappé pasaría a ser Delantero centro Y Ousmane Dembélé Que tiene 91 millones y medio de valor Y 76 y medio de cláusula Vendría al equipo Es la idea Es la idea ¿Vale? Pero para eso Necesitamos como decía La salida de Giovanni Simeone Salida que confío Que se va Eh... A producir Sin más Vamos a comenzar con la liga ¿Vale? Tenemos el primer partido De la serie Es contra el SPAL Es fuera de casa Y no lo vamos a ganar Estoy intentando hacer el contragafe De momento el contragafe funciona Alexander Arnold Vale Hemos querido tirar de contra Joder Hemos querido tirar de contragafe Y de momento Da Rendimiento Da un rendimiento Clarísimo De un segundo Y un Jugador del SPAL Expulsado Y Zaha que hace el segundo Vale Perfecto Perfecto El contragafe ha funcionado El contragafe ha funcionado Por cierto Me acabo de dar cuenta De que Los tres fichas Que he hecho esta temporada Son franceses Lucas Pogba y Mbappé Es que tío Los franceses están dominando el fútbol Es así Y lo van a dominar en el futuro Porque es que la selección campeona del mundo Era muy joven Era muy joven tío Es lo que hay Es lo que hay Si los franceses están dominando el fútbol A día de hoy Pues Pues ahora que fichar franceses Es así No hay No hay más No hay más que buscarle No hay que buscarle nada más a esto Es que no No hay más Vale Zaha ha vendido 50 millones 46 y medio Que nos quedamos Para Reforzar otras posiciones Porque aquí el sustituto Como decía Va a ser Boadou Que Boadou Evidentemente Está por debajo de Zaha Es un jugador de 21 años Con un potencial interesante Y que va a ser el Va a ser el jugador Que aparezca ahí Vale Y ahora hay que quitar el mapa De aquí Evidentemente Para no quemarlo Básicamente Por cierto Decía de los centrocampistas Que hay que fichar a A uno Si salen los dos ¿No? Porque tenemos a Samarenko También tenemos a Locatelli Ojo que también tenemos a Locatelli E igual Locatelli se queda Porque no tiene No tiene mal potencial Locatelli tiene 85 Si no me equivoco 85 de potencial Efectivamente Se podría llegar a quedar Se podría llegar a quedar Y podríamos guardarnos Ese dinero De los centrocampistas Para fichar Ese extremo izquierdo Titular Que decíamos Vale Pepe que hay que quitarlo aquí Vamos a poner a Santos Por ejemplo No me voy a liar Ahora a buscar un jugador Vale Ha salido Zaha Necesitamos que salgan más Aquí por cierto Habrá que poner a alguien En el banquillo Vale El juego ha puesto a Babadou Gracias Juego por ser tan inteligente Bien Pues Hemos comenzado la serie A Con victoria Fuera de casa No se puede pedir mucho más Y Simeone sale Esto ya me gusta Simeone sale 70 millones se va a la Juventus 65 y medio Que nos quedamos Y esta era una venta Muy importante Vale Hemos vendido a un jugador De 85 de media Por 70 millones Se la hemos colado A la Juve Pero Pero de una forma Increíble Es que se Se la hemos colado Pero muchísimo Se la hemos colado Muchísimo con este jugador Eh Aquí Joder Santimina 78 Joder El Arsenal Si que se la ha colado A la Roma también Sabes Bueno Se la hemos colado A la Juve Con Giovanni Simeone 70 millones Para este jugador Es un precio Irreal Es un precio Completamente irreal Pero yo no me voy a quitar Oye Yo soy el que sale ganando aquí Así que Bien Muy bien 155 millones Son los que nos quedan De esos 155 millones 76 y medio Si no me equivoco Van para el fichaje De Guzmán Dembélé Que va a ser Nuestro Extremo derecho Y Mbappé Que venía A priori A ocupar esa posición Va a pasar a ser Delantero Centro Vamos a Apagar la cláusula Evidentemente Sin negociar con el Barça Porque no tiene sentido Tiene 91 de valor El Barça De 120 No va a bajar 120 Como poco Vale Dembélé Eso sí Va a pedir cobrar bastante Tiene pinta Tiene pinta De que va a pedir Un sueldo Un sueldo interesante 5 años de contrato Para Dembélé Cláusula Sí, quiero ponerle cláusula 300 millones Yo creo que sí 400 igual no 300 tampoco Vale 225 225 No creo que nadie Pague 225 Y si alguien paga 225 Pues ha sido muy buena ¿Sabes? Yo voy a pagar 76 y medio Y en cuanto al sueldo Veis que va a cobrar Menos que en el Barça Cosa que me parece normal Porque el Barça El Barça Que paga una cantidad De sueldos Que ojo Ojo Osvaldo Dembélé Nuevo jugador De este Milan Otro jugador Con 90 de media Que llega al equipo Que se suma a Sule Que se suma a Pogba Que se suma a Mbappé Y que no se suma a Lucas En 90 de media Pero vamos No se suma porque no hay Laterales de 90 de media El máximo 69 Que es lo que tiene Lucas Hernández Vale Pues Mbappé Que entra al 11 Y aquí Que va a entrar Pues El señor Dembélé Dembélé Que entra ahí Y todos contentos ¿Qué estoy haciendo tío? Estoy liándola muchísimo Estoy liándola muchísimo Sí Vale ahora Gracias Vale ahora sí Mbappé Y Dembélé Mbappé Dembélé Y para cerrar ese tridente Podría llegar otro francés Martial por ejemplo No sé No sé quién va a llegar Vale No sé quién va a llegar Lo que sé es que ahora mismo Yo creo que no nos podemos permitir El fichaje de un extremo izquierdo Titular Con 60 millones No podemos fichar Un extremo izquierdo Que vaya a ser titular En este equipo Así que Necesitamos la venta De Los Celso O la venta de Varela O la venta de Jalilovic O la venta de Calanoglu Hay bastantes jugadores En venta Hay bastantes jugadores En venta Solo nos queda esperar Vale Solo nos queda esperar Y ver quién Quién acaba saliendo Y en cuanto a puesto De extremo izquierdo Pues Martial No Ya sin cachondeos Es una opción interesante Otro francés más No Pero Pero sin duda Es una opción muy interesante Jugadores con más media Que Martial No creo que haya muchos Tenemos a Vinicius Tenemos a Vinicius Con esa cláusula De 46-800 Que podría venir ahora mismo Pero Martial es mejor Y ya no solo Martial Estoy seguro De que hay jugadores Con más media también Que Que Vinicius Hablamos de Griezmann Por ejemplo Otro francés más Que con Griezmann Bueno se podría traer También a Griezmann Se podría traer a Griezmann Jugando con Griezmann De delantero Con MAP La derecha Y desmele La izquierda Es una combinación Que se podría usar Perfectamente Patrick Cutrone Por aquí también Con una cláusula bajita Pero claro Es que para fichar A Cutrone Fincha A un jugador más top Y también tenemos A Icardi Ojo Icardi Ojo Icardi No hay que perderlo De vista Ni mucho menos Lo que sé es que Ahora mismo No podemos hacer nada Vale con 60 millones De momento No podemos hacer nada Así que nos toca avanzar Nos toca esperar A las ofertas Que nos vayan llegando Os mando en Belero Vamos ahí a la presentación Dando Dando toques Y pegando un pelotazo Ahí a la nada Oferta por Brewster Del Villarreal Este jugador Rechazó irse al Friburgo Espero que no rechace Irse al Villarreal Agradecería Que no rechazase Irse al Villarreal No sé Igual al Villarreal Le puedo ofrecer Mejores condiciones económicas Supongo que Supongo que sí Supongo que sí Y supongo que eso puede hacer Que el jugador Acepte irse Hablemos de Tielemans Hablemos de Tielemans A ver Pusa Tielemans en venta Porque teníamos aquí A un jugador llamado Artur Que tiene 72 de cláusula Y tiene 90 de media Claro Incluso Saúl 117 de cláusula También tiene una cláusula Relativamente asequible Vale Teniendo en cuenta Que es uno de los mejores Centrocampistas del momento Ojo Yo solo voy a decir Que ojo Vale Yo solo voy a decir Que ojo Que Que claro Pusa Tielemans en venta Pues porque puede salir Realmente Si la oferta es buena Si la oferta es buena Puede salir Me ponía 125 creo Voy a poner 112 y medio Porque es la Roma No veo a la Roma Pagando 125 millones Por un jugador De momento Vamos a empezar así Vamos a ver Cuanto ofrece la Roma Y Y a ver A ver si el interés es real O si Quiere al jugador regalado Cosa que No ocurriría Vamos al segundo partido Del Serie A Contra la Roma Precisamente Necesita Necesita la Roma Tielemans Pues es probable Tiene el centro del campo Enzonzi Tiene a Gómez Ángel Gómez quizá Y tiene a Ceballos Hombre Tielemans Para quitar a Enzonzi Creo que Creo que puede ser Un fichaje muy interesante Marca Alexander Arnold Que ha marcado antes también Ojo Alexander Ojo el comienzo goleador Que ha tenido este jugador Desde el lateral derecho Un segundo gol así Para asegurar No Pues Santimina Santimina El de los 78 millones Toma MAP Toma Que va Que Santimina ahora De los 78 millones Madre mía Madre mía Santimina Yo creo que ha marcado Solo por el precio Yo creo que ha marcado gol Solo por el precio que ha tenido Y por haberme reído De él antes 78 millones de euros Santimina Madre mía Bueno MAP ha aparecido MAP ha aparecido como 9 Para darnos la victoria En un partido que se había complicado Se había complicado el partido Contra la Roma Plistari Que sube a 80 de media Bueno Este jugador como tercer portero Se puede quedar No sé si lo tengo cedible Es posible que sí Bueno Ferra por Santos Douglas Santos Otro jugador que debe salir 20 Vamos a pedir 20 Vamos a pedir 16 y medio De mínimo Venga Yo creo que es una cantidad Que la Fiorentina puede asumir Y en cuanto a los otros dos Que de momento negociando De momento Sin novedades Por Tielemans Ni por Brewster Estamos a 22 de agosto No queda mucho Queda poquito Para acabar el mercado Clauso de rescisión De Conti Y pagada 20 millones Vale No sé que valor tiene Creo que este jugador Lo he renovado yo Creo que este jugador Lo he renovado yo Por tanto Esa Clauso No debería estar demasiado mal 12 y medio de valor 20 de Clauso Perfecto Perfecto Es un jugador Que está al máximo De su potencial Que tiene ya Tiene 28 años Está perfecto 20 millones Por este jugador Y es bueno Y es necesario Vender a las reservas Si queremos Hacer esos grandes Fichajes que Tenemos en mente El Villarreal Que no puede pagar 19 de media Por Brewster Creo que los equipos Están infravalorando A este jugador Tiene 84 de potencial Tiene 22 años Tiene 78 No sé si habrá subido Ya a 79 de media Creo que los equipos Están infravalorando A este jugador Sinceramente Bueno Friburgo si estaba dispuesto A pagar 18 Pero la Real Sociedad Creo que en su momento También rechazó No sé Los equipos españoles Parece que no tienen dinero Para fichar A Brewster En fin Seguimos De momento seguimos Y otro partido gordo Venimos a enfrentarnos A la Roma Nos enfrentamos A la Nápoles Y este partido Debería ser fuera Vale Tenemos ya Tenemos ya Cosas en la Champions Cláusula de rescisión De Calanoglu Pagado 50 millones Vale La Juve nos ha quitado A Simeone Y ahora nos quiere quitar A Calanoglu Por mi perfecto Te estás llevando Mis reservas Por mi perfecto Me vas a dejar 120 millones Por dos reservas Que no lo vale 15 ofrece Crystal Palace Vale 15 ofrece Crystal Palace Vamos a ver Si llega a esos 24 Que más o menos pedimos Y la Roma Que paga Más de 100 Por telemas Vale Me gusta Me encanta Me encanta Porque Artur Viene por 72 O Saúl Por 117 Claro A ver Rentable Lo que es rentable Artur Pero mejor Lo que es mejor Saúl Y verlo Pues a Artur Lo hemos visto mucho A Saúl un poco menos Lo vimos en el modo Carrera de la Juve Ya en su momento Hace ya bastante de eso Así que realmente Por novedad Por novedad Y por ver Variedad de jugadores Saúl Por rentabilidad Artur Pero vamos De lejos ¿Quién debe llegar? Es una buena pregunta Es una muy buena pregunta De momento No va a llegar nadie Tendría que haber negociado Lo de Telemas Si Se me ha olvidado Vale Conti vendido 20 millones al Bolonia Perfecto Y el Arsenal Que se quiere llevar A Breuster Claro Para sustituir a Santimina En fin En fin Vamos a pedir Al Arsenal A ver cuánto paga Le he puesto 18,5 Al mínimo Cuando ha pagado 18,800 No tendría que haber hecho eso No, no tendría que haber hecho eso Y ahora vamos a guardar la partida Vamos a negociar por Santos Vamos a negociar Por quien le va a saber Cuánto paga la Roma Cuánto paga Pues el equipo Que se quiere llevar a Santos Que ahora mismo no sé cuál es Vale Están llegando ofertas Eso es bueno Es bueno que estén llegando ofertas Por Conti Por ejemplo No ha llegado ofertas Pero ha llegado el Bolonia Y ha pagado la cláusula Porque a la Nour No ha llegado ofertas Pero ha llegado la Nour Y ha pagado la cláusula Así que no es tan mal 50 millones por un jugador De 31,5 Es una buena cláusula De hecho creo que este jugador También lo he renovado yo Y también le he puesto la cláusula yo Vale, ¿y ahora qué? Santos Vamos a negociar primero Santos Vale, yo creo que 18 18 Puede pagar El equipo este Que ahora mismo Sigo sin saber cuál es No voy a saber qué equipo es A no ser que deje ahora esto A ver Vale, la ferontina Vale, 18 Vale, quizá podría haber pagado 20 Pero bueno, 18 Vale Vamos a dejarlo ahí Y ahora con Tieleman 110 Yo creo que 110 Sí Pero creo que 115 también O al menos Al menos 115 Yo creo que no me va a rechazar Que me va a dar la oportunidad De negociar Probemos Probemos porque yo creo que Yo creo que sí 115 Al menos negociar Al menos negociar Yo creo que sí Vamos a ver Qué nos ofrece Aquí la Roma 115 Hombre, después de haber ganado Antes a la Roma La Roma se tiene que dar cuenta De que necesita gastar Necesito Vale Me he equivocado Me he equivocado No pasa nada Salimos Volvemos a entrar Volvemos a negociar Me he equivocado Le he dado a retrasar Le he dado a retrasar Porque lo que quería hacer Era quitar la cláusula De futuro de traspaso Pero para eso Tenía que entrar a negociar Claro Eso por intentar ir rápido Y no perder mucho tiempo Con las negociaciones Porque sí Llevamos ya casi 20 minutos Lo de Santos Vale, lo de Santos Está negociado Vale, eso le hay que negociar Tieleman No me metas cláusula De futuro de traspaso Tío, que no me interesa Lo que voy a hacer Es no pedir 115 Porque ya vemos que no llega No llega, vale No tienen presupuesto Para pagar 115 millones 110 Bueno, no tienen presupuesto O no tienen interés 110 Si aceptan Vale, 110 millones Tieleman Es una muy buena venta Y ahora bien Llega la duda No sé si pondré una tarjeta Quizá ponga una tarjeta Y os digo Artur o Saúl Quizá hago eso Vale, quizá hago eso Porque la opción de Ibala La opción de Ibala Yo creo que no A ver La opción de Ibala Yo creo que no Pero sí, sí 78 millones de presupuesto Más Unos 50 Que vienen de cada No No son los 100 Que vienen de Tieleman En principio De Ibala no Pero sí, sí Lo veo difícil Lo veo prácticamente imposible Pero no lo vamos a descartar Porque son también 18 de Santos De Brewster Pueden venir unos 20 Es que va sumando Va sumando Y al final Ojo, eh Que se puede quedar Una cantidad importante Y quizá eso nos permita Ir a por Ibala Ya vimos que Ibala Va a costar mínimo 200 millones Estaríamos hablando Del mayor fichaje De todo el modo carrera Desde que comenzamos En el modo carrera Allá por septiembre, vale El modo carrera De FIFA 19 Quiero decir Desde que comenzamos A jugar modo carrera De FIFA 19 Allá por septiembre Hasta el día de hoy Ibala sería El fichaje más caro Yo creo que ese fichaje De 200 millones no baja Porque es un jugador Que viene de la Juventus Estamos hablando De que viene de un club rival Estamos hablando De que tiene 94 de media Junto con Mbappé Son los dos mejores del juego Y estamos hablando De que no es un jugador mayor Es un jugador que Tendrá 27, 28 Estamos hablando De que sería El fichaje más caro De todo el modo carrera De FIFA 19 Ojo Y no hay que descartarlo No lo descarto Kalanoulu 50 millones Vale, se va Brewster 19, 900 Quiere pagar a Crystal Palace Vamos a esperar Porque también estaba El Arsenal por ahí Y ahora cuando ya Conteste el Arsenal Vemos a qué equipo Se podría ir Y aquí vamos a meter A un jugador a entrenar No sé quién meter a entrenar No, no, sinceramente No sé quién meter a entrenar Sawakami Tiene aquí flechita verde Sawakami Es que no sé Qué potencial tiene La verdad Con Sawakami Vamos un poco perdidos Voy a meterle Doble entrenamiento No sé No sé a qué puede llegar Este jugador Lo vamos a entrenar Vale, para que suba 80 por lo menos Y lo mismo Eso ayuda A que algún equipo Se interese en él Y lo fiche Vale, vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Y ojo Dybala Ojo Dybala, tío Es que ahora Ahora me apetece Fichar a Dybala, tío Dybala y Mbappé Juntar a los dos mejores jugadores Del juego En este momento En el mismo equipo Y a ellos sumarles Al mejor lateral izquierdo Uno de los mejores porteros Dos de los mejores centrocampistas Ojo, eh Ojo a lo que se puede venir En este mercado Donde como veis Hemos recibido mucho más De lo que hemos gastado Eso también es una realidad Vale, Santos vendido 18 millones Tiene más vendido 110 Y acuerdos para la venta de Brewster 21.400 para el Arsenal El Crystal Palace 19.900 Vamos a guardar la partida Vamos a negociar por Brewster Y vamos a ver Que presupuesto tenemos Vale, y a partir de ahí Vamos viendo las Diferentes posibilidades Porque claro A ver, tenemos 244 No, si está muy bien 244 Está muy bien Si, si, si Si bien está Si bien está Yo no tengo que decir que no Pero claro La idea es traer también Un extremo izquierdo Ahora bien Ese extremo izquierdo Puede ser Dybala Claro, ese extremo izquierdo Puede ser Dybala Quiero saber Cuanto me cuesta Dybala De momento Voy a pedir 25 al Arsenal Yo creo que no voy Ni siquiera a negociar Con el Crystal Palace Mira, vamos a negociar Pero sin guardar la partida Ni nada El Arsenal paga 25 Si el Crystal Palace No paga 25 Pues ha sido muy buena Es así de simple Vale, Brewster Que va a volver a la Premier Era algo lógico Los ingleses Fuera de la Premier Le suele costar Y mira que Sancho Sancho este año En el Dortmund Ha estado bastante bien Bueno, 25 25 nada Es que no Es que no te voy a bajar de 25 Si es tu oferta final Pues la mía también Es la oferta final 25 Porque el Arsenal Ha pagado 25 Ha pagado 25 Pues adiós Adiós, vale Bueno, ya está Brewster se irá al Arsenal A no ser que rechace irse Como ya rechazo irse al Friburgo Espero que no Y ahora 244 Vamos a negociar Y vamos a ver Cuanto costaría Dybala Ya Intentamos Negociar en su momento Y la Juventus pedía 278 millones de euros No sé cuánto puede pedir ahora No tengo ni idea De lo que puede pedir ahora Otra opción Que he estado pensando Es traer a Artur y Saúl Y poner a A Guard De extremo izquierdo Aunque para eso También se podría fichar Uno de los dos Y fichar un extremo realmente O un delantero O un jugador de ataque No sé Hay bastantes opciones La verdad Hay muchas opciones Vamos a negociar con Dybala Me apetece fichar a Dybala ¿Cuánto puede costar Dybala? ¿Cuánto puede costarnos Dybala? Junto con Mbappé Los dos mejores jugadores del fuego Mbappé nos costó 135 Porque acababa contrato Imaginaos si no llega a acabar contrato De 200 no baja tampoco O de 180 por ahí Vamos a ofrecer Vamos a ofrecer 130 Para empezar por Dybala Vale, 239 Ha bajado Ha bajado la última vez Pidió 278 Vale, estamos hablando De una cantidad Mucho más alta Vamos a subir A 140 Vale 10 millones Vale, no tiene mucho interés En negociar No tiene mucho interés En negociar Subimos otros 10 150 Se lo va a pensar tranquilamente Vale Como no hay prisa Podemos avanzar Podemos avanzar Y ver cuánto pide Vamos a ver cuánto pide Vamos a ver cuánto pide Que me interesa 194 Vale Ya ha bajado Ya ha bajado algo Pues igual no va a ser El fichaje más caro De la historia De este modo que arregla De la historia De FIFA 19 En nuestro canal No, pensaba yo que sí Pensaba yo que de 200 No iba a bajar Pero parece que sí Parece que sí Y yo creo que por 160 Entre 160 y 180 Lo estoy viendo Entre 160 y 180 Voy a ofrecer 150 otra vez Voy a ofrecer otra vez 150 Porque ya Ya ha empezado a bajar Ya ha empezado a bajar 150 millones 161 Esto baja Esto baja 150 150 150 Y 150 millones Nos costaría Pablo Dybala Se lo robaríamos A la Juventus Y... Y ojo Y ojo Porque 150 Dybala Que significa Que nos quedaría Presupuesto No para traer a Saúl Pero sí para traer A Artur Dybala Para el extremo izquierdo O para el puesto delantero Y Dembela en la izquierda En papel a la derecha Y Artur Y Artur Para el centro del campo Ojo al equipazo Que nos vamos a montar En el Milan Yo lo voy a dejar por aquí No os voy a poner una encuesta Ni os voy a poner nada Porque si finchamos a Dybala No puedo traer a Saúl A no ser que hiciese Alguna venta Así de última hora Pero... En este momento Lo voy a poner muy difícil Y os digo una cosa Si pudiese fichar a Saúl Lo ficharé Pero si no Pues nos conformaremos Con Artur Que vaya Que no es poca cosa Es un centro campista De 90 de media Que mejoraría muchísimo El equipo Vale Vamos a dejar el episodio De hoy por aquí Espero que os haya gustado Y ojo Al equipazo que se viene De Milán A la temporada que se viene Para cerrar este modo Para cerrar otro mundo Ojo Ojo Adiós